Creo que si no le damos al recurso agua, no le damos nosotros el uso sustentable, el reciclar el agua, que es muy importante, el reciclar el agua sobre todo de las partes urbanas para poderla utilizar libre de muchas impurezas en producir alimentos, yo creo que ahí nos falta mucho a nosotros en ese tema. Entonces, el tema del agua es un tema de prioridad en todos los lados. ¿Es un tema solo de poblados o también de cabeceras municipales? No, yo creo que es de todo, y es de todos. O sea, vivimos nosotros en una ciudad donde tenemos hasta ahorita con que tener todos los elementos, con que juegue el agua, pues nos llega, pero hay poblados que ni siquiera tienen eso. O sea, nosotros tenemos conocimiento de poblados que ni siquiera 5 litros diarios por familia les llegan de agua, cuando en ciudades grandes les llega hasta 250 litros por familia. Yo creo que es una diferencia muy grande. La distribución de la sociedad y sobre todo en zonas serranas donde es un poquito más complicado la perforación de un pozo, un poquito más complicado llevar el agua hacia arriba, yo creo que son costosos, pero se deben de tener los elementos suficientes y sobre todo para darle y que alcancemos todos, y todos en partes iguales. Una equidad también. Que se necesite equidad en el uso del agua. Nosotros como productores, nosotros vemos que se desperdicia mucha agua y están las presas. Vemos nosotros presas realmente que pueden hacer hasta 5 cultivos o 6 cultivos con una presa y nada más dan medio cultivo. O sea, yo creo que se debe de invertir mucho en la parte de utilizar adecuadamente el agua. ¡Gracias! ¡Gracias!